Hola, Raúl. Hola. Una partida porque nos vamos, nos vamos. Oh, eso fue rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. ¿Me salió cinco, papá? No, somos cuatro. No, era cinco que menos. ¿Sinimos cuatro? Cuéntalos. Porque ahorita te digo que cinco. Se equivocó. What? Primera sangre. ¿En serio? Pura suerte. ¿Qué? Yo no puedo subir la mira. ¿Qué? ¿Qué? No te la creo, no te la creo. Mira. 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 Yo no puse un pie de la primera jugada del mundo a subir la mira. La primera partida nunca, nunca puedo. ¿Ganaron? Sí. Sí. ¿Qué pasó, Romero? Al, Romero. Erika Mejía. ¡Ayuda! La tinta, la tinta, la tinta, la tinta. ¡Ay! Sí. La tinta, la tinta. La tinta, la tinta. ¿Mamá? ¿Mamá? Primera sangre. ¿Qué? ¿Es que necesito agua? No te creo. Asesinato doble. Cierto. Cierto. Asesinato doble. ¿Qué? No sé. Damn. ¿Dónde está el otro? No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? Ya te vi. ¿Dios le muere? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No manches. No, muy poca vida. Dale, dale, dale. Vamos, vámonos, vámonos. Ahorita ganamos, ahorita ganamos. Bienvenidos gente, bienvenidos. Estamos aquí tratando de subir un poco de nivel. Como ven, pues no subimos mucho, pero hacemos la lucha. Guau, aquí vimos. No te lo creo. Primera sangre. Ahí están. No, pues están todos allá. Ah, carajo. Pues ya vamos a suicidarnos. No te lo creo. ¿Saben qué? Necesitamos estar todos juntos. ¿Por qué? Una paliza. Guau. Guau. Yo que no sé qué pasa siempre en la primera partida. No puedo. 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 Ya está cargando sin problemas. ¿Qué recomendación? Porque no va a ver, pues. Lo que te comenten, lo están cargando. De preferencia no usarlo No usarlo Obviamente el cable se está moviendo Y es lo que genera la protección Dale mija, dale Exactamente Y ya que se cargue ahí De preferencia no usarlo Y si lo van a usar mejor que lo desconecten Para que dure más ¿Sabes qué? Luego a veces Ya han metido ideas a la gente Porque si lo desconectas Ya es una carga y se va a bajar la batería ¿Eso es cierto? No, no pasa nada con eso ¿Le había dicho así? Sí ¿Y cuántas cargas necesitas? Sí, para eso están hechas No, eso no Es una carga No, no Es que le dije a mi hijo un día ¿Dónde dice que esto va a ser Para 200 cargas? No, pero que se lo toquen los cargos No, no les pasa nada ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde tenemos? ¿Es que soy Reina? ¿Está el señorito de la cantadora? Eh, no No No, 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 no ¿Ese que dice? ¿Ese era mi papá? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿De dónde? ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿Tú venía de tu cargón también? Eh, ¿tú venía de tu cargón? ¿Eres de Quiroga? No ¿Era de Macrión? Asesinato doble ¿Cómo fue nosotros? Bien acá ¿Qué onda? Eh Mira amigos y compadres ¿No? Asesinato doble ¿Señor que te va a hervir el pájaro? Necesita Necesita Necesita, bien loco Ahí está Carmelo ¿Sí? ¿No? Sí, Carmelo Sí, pues sería camisa Los dos, pues se va a demostrar Ah, es que no Sí, por eso somos Y es que conoce a Chonito Marina ¿No querían hablar de los canelos? ¿No querían hablar de los canelos? No, Dios mío ¿Quién es mi papá? Sí, pero es una net contra Si es usted No, su hija en el restaurante Ah Este, fue también tu planta vegetal Ah Ah Ahí hay flores de geto Ahí hay flores de toco Vamos a ir con su papá Ahí hay un pariente Déjame hecho otro Sí Los padres de espíritu de la nación De un partido independiente De un primero fue un periodista ¿No sabe nuestra historia? No, no, no Daba De likes No真的 No, 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 no Primera sangre. Buena, buena. Ayuda. Buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Necesito equipo. No, no. No, no. No, no. Bueno, ahí. Primera sangre ¿Pues de donde? ¿Qué? No, no te veo, no te veo Ayuda Ayuda Asesinato doble Asesinato doble Vamos, vamos, vamos Estamos a punto de la victoria Guau Están preparados en chocolate Y Necesito equipo No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? Ayuda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sígueme Asesinato doble Asesinato triple ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uno ya Ya te vi, ya te vi La otra La otra ¿Dónde está? Asesinato doble Voy a llegar por la espalda Te dije que por el mundo Asesinato triple Bueno, bueno, buena Casi me mata No se la creo Buenísima, buenísima Bueno, 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 bueno Bueno, vámonos cracks Ahorita nos volvemos a conectar Echa otras partiditas Baja, nos la parece No viene No viene Quiero decir No es No es No, ni 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 ¡No te lo creo! 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 ¡Hombre! ¡Esta animación es garenada! ¡Granada! ¡Equipable! ¡Está bien feo! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Ahorita regresamos! ¡Pendiente!